Bueno, ahora nos vamos a ir directamente a un enlace vía Zoom con el doctor Carlos Sandoval, el ejediatra. ¿Y por qué? Porque queremos saber cuáles son los cuidados que se tiene que tener después de vacunar a nuestros viejitos, a nuestros papitos. A ver, doctor, bienvenido a Las Cosas por su nombre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor Sandoval, dígame, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ya, lo vacunaron a nuestros viejitos, lo vacunaron a mi papá, la vacunaron a mi mamá, son mayores de 70, 75 años o a partir de los 60 creo que los van a vacunar. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con ellos? Los llevas pues en una cápsula casi que no con todas las medidas de seguridad y ya, los regresas con las mismas medidas de seguridad y ¿qué haces en la casa? Ya. Bueno, me parece muy oportuno conversar sobre este tema. En lo particular he recibido muchísimas llamadas preguntando si pueden vacunar a su papá de 80, de 90 e incluso de más de 100 años. La edad no es contraindicación para la vacuna, entonces puede tener 80, 90, más de 100 años y si es condición para vacunarse. Ahora, ¿cuándo no vacunarse? Es una de las cosas que también respondemos. Bueno, un paréntesis, las embarazadas, obviamente los adultos mayores ya no se embarazan, pero las embarazadas sí están en la lista, en todo caso, situación muy muy puntual. Las personas con fiebre no se deberían vacunar, personas con infecciones no se deberían de vacunar, si un paciente está con un resfriado y menos por una infección urinaria, una neumonía, no se debe vacunar. Las personas con que reciben tratamiento para cáncer o los famosos monoclonales tampoco deben vacunarse y los cánceres específicos, hay cánceres específicos y se van a poder y cánceres que no. Esos pacientes sí tienen que tener el listo bueno de su médico. Ahora, diabéticos, hipertensos, cirróticos, con artrosis, con asma, con bronquitis, con enfisema, fibrosis pulmonar, esos pacientes sí pueden vacunarse. Ahora, le voy a contar mi experiencia, porque yo como médico ya fui vacunado. Fui al centro de San Borja, lógicamente con mi mascarilla, mi protector facial, me vacunaron y a todas las personas que vacunan la ponen en un ambiente de observación por 20 minutos. Entonces, me fui a una silla, bien distanciado del resto, saqué en un celular, me puse a revisar mi correo, mi whatsapp y pasó los 20 minutos. Porque puede haber casos de alguna reacción. Hay dos tipos de reacción. Las reacciones inmediatas y las reacciones más tardías. Las reacciones inmediatas pueden ser un desmayo, una reacción alérgica, anafiláctica, en la que se debe actuar inmediatamente. Entonces, todo el personal de enfermería está ya en médicos, están alertas, entrenados, capacitados para que si hubiera un caso de alergia o reacción anafiláctica, inmediatamente se le administre adrenalina o algún histamínico a la vena o intramuscular. Eso, en los primeros 20 minutos, ya la persona se la llevan a su casa. Y en casa puede ocurrir dos cosas muy, pero muy frecuentes. Un dolor local, localizado en la zona donde la inyectaron. Entonces, ahí se pone un poquito de hielo. Un poquito de hielo para que se inflame. Si quiere, puede ponerse en la noche, porque si tiene frío, un poquito de hielo. Y también podría, y digo podría, no digo va a presentar, sino podría presentar fiebre. Entonces, en el caso de fiebre, tengan a la mano un paracetamol o dos paracetamol. Nada más, eso puede suceder. No es que se va a desangrar, no va a suceder que le falte el aire, que se le va a cerrar la tráquea, no. Esas cosas suceden inmediatamente. Ahora, en caso de que el paciente se sintiera verdaderamente mal, se controlan sus funciones vitales. Hoy día creo que casi todos tienen un oxímetro, un saturador. Le ponen el oxímetro en el dedo que da una información de dos valores. La saturación y la frecuencia cardíaca. Entonces, la persona mira si su frecuencia cardíaca está por encima de 60 y menos de 100, está normal. Y si la saturación está por encima de 94, está para quedarse tranquilo. Entonces, esa información es la que se debe tener en cuenta. No hay contraindicación por la edad y, como le digo, yo tuve la suerte de que después de mi vacuna no sentí absolutamente nada. Ni siquiera dolor en el brazo, ni dificultad para moverlo, nada. Bueno, si alguno presentara su paracetamol, su hielito local o un tirudoide. Muy bien, y también, doctor, me imagino que los abuelitos, nuestros papás, tienen que tenerla clara que no es que a la primera vacuna ya tienen que salir y que ya se van de parranda. No, tienen que esperar la segunda vacuna con mucha paciencia, por más que hayan estado encerrados un año completo. ¿No? Algunos, ¿no? Que se le han tenido los hipertensos, por decir, o los que han tenido otro tipo de enfermedades de riesgo. Sí, no solo los abuelitos, sino todos, los jóvenes, los policías, los bomberos, los choferes que trabajan en salud, el personal de salud. Ya sabemos que así estemos vacunados una y otra vez, tenemos que guardar nuestro distanciamiento. Una de las cosas que tenemos que pensar y tener presente es, no solamente no me debo contagiar, sino tampoco debo contagiar a mi prójimo, a los demás. Si yo salgo a la calle y estoy protegido, igualito, llego a mi casa, me lavo las manos y la cara. Muy poco se ha hecho hincapié en lavado de cara. ¿Dónde se pone la máscara? En la cara. Entonces tenemos que lavarnos bien la cara con agua y jabón. No, jabón de agua, jabón de casa y agua de casa, nada especial. Bañarse. Pero definitivamente lo que tú dices es muy importante. Bañarse sería mejor, ya sería lo ideal, ¿no? Pero, bueno, por lo menos lavarse bien la mano, los brazos y la cara. Si es que fuiste al mercado, a la farmacia, a algún lado, eso es fundamental, ¿no? Oye, veo que pone spray en los zapatos. Y yo, a mí me da miedo. Es la cara, la cara y las manos. Doctor, y si soy, y si un abuelito, porque estamos hablando de los adultos mayores, si un adulto mayor es asintomático, tiene COVID, no sabe, ¿se puede vacunar? Mire, este... Y no sabe, ¿ah? Sí, sí, ya le entendí la pregunta, pero la respuesta es la siguiente. Una persona con infección no debe vacunar. Una persona con COVID no debe vacunar, no debería. Entonces, si está asintomático, no vamos a saber. Ahora, si tiene síntomas o contacto, porque puede suceder de que el nieto o alguien de la casa tenga COVID y el abuelito no tiene síntomas, debe hacerse la prueba antigénica, por favor. No se hagan la prueba molecular o antigénica, no se hagan la prueba de anticuerpos. La prueba rápida de anticuerpos, no. La prueba para el diagnóstico es la prueba antigénica. Pero, ¿y por qué? ¿Porque la vacuna no le va a hacer efecto o por qué? Porque ahí sí habría una reacción, podría haber una reacción. La indicación es, si una persona tiene COVID, no se debe vacunar. Ahora, usted me ha preguntado concreto, asintomático, entonces no sabemos si tiene o no. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Con la prueba antigénica. Pero la gente está desesperada, ¿no? No va a querer dejar su puesto. Pero va a haber, ¿no? Luego me imagino que va a haber reprogramación. Exactamente. Vamos a calmar a la población. Somos 33 millones de peruanos, ¿no? Y no se ha vacunado ni siquiera el 1%. No llegamos ni al millón. Se han vacunado solamente 100.000 peruanos, que son el personal médico que trabaja en hospitales y puertas farmacias. Todavía no llegamos ni al medio millón llegamos, ni al cuarto millón. Paciencia. Durante todo el año va a haber vacunas. Pero no sería prudente vacunarse con COVID. No, no. Yo sí como médico digo que no. Con el COVID no. Y me imagino que con los viejitos van a tener mucha paciencia y ellos van a poder reprogramar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y permítame dar un saludo a todas las mujeres del Perú y del mundo, porque esta radio también la escuchan de todo el mundo, por el Día Internacional de la Mujer. Mi reconocimiento y respeto a la mujer peruana y del mundo, y en especial a la mujer adulta mayor que dio su vida por criar hijos, seres humanos, alumnos, y bueno, por todas las mujeres y sobre todo las adultas mayores. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Fue el doctor Sandoval, el exgeriatra, y nosotros nos vamos inmediatamente a una pausa comercial y regresamos.